Radio Pasión presenta Abriendo Puertas con Nelda, donde encontrarás impulso y motivación para la mujer en su camino de realización. Con tu locutora, Nelda Núñez, desde Miami, Florida, aquí en Radio Pasión West, seduciendo sus sentidos. Seguramente has escuchado hablar del niño interior. Este es un concepto nacido de la terapia gestal, la cual dice que el niño interior es la estructura psicológica más vulnerable que existe del ser humano, fundamentalmente a partir de muchas experiencias, tanto positivas como negativas. Recuerda que nos escuchas a través de Radio Pasión, seduciendo tus sentidos, a través de la Global Coaching Federation y nuestro canal Abriendo Puertas con Nelda. Hoy tenemos a una señora bellísima venezolana empoderada que está trayendo algo fantástico aquí a Miami. Y bueno, no quiero quitarle su protagonista, su protagonismo, Alemir Navas. Bienvenida a Abriendo Puertas con Nelda. Gracias, Nelda. De verdad que muy feliz de estar aquí contigo en este día y agradecida de la oportunidad que me das de poderle decir a tu audiencia que los espero para mi taller, bueno, mi taller junto con Gabriela Hidrogo en el Doral, Miami, llamado Entre Risas y Emociones. Ese es un nombre que contagia. Yo te quería compartir que hace dos semanas tuve una actividad financiera y ellos me dijeron, Nelda, yo quiero que tú te imagines cuando tú eras adolescente o cuando eras niña, qué querías ser. Y tú no has de creer, Alemir, que yo me quedé en blanco, que yo no sabía qué yo pensaba cuando yo era niña adolescente. Este tema para mí es tan interesante porque a veces uno con la actividad del día a día, del trabajo, se pone tan serio que no recuerda que tú tienes tu niño o tu niña interior. Alemir, cuéntame, ¿en qué consiste este taller del que tú hoy nos estás hablando? Bueno, se llama Entre Risas y Emociones y Sanando el Niño Interior. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a, primero va a estimular, ¿no? Vamos a estimular a través de la risa a que ese niño aparezca, que ese niño se manifieste. Porque cuando nos empezamos a reír, empezamos a estimular sectores de nuestro cerebro que hacen que nos liberemos, que nos relajemos. Y en ese contexto, pues sale realmente lo que es nuestra personalidad. Yo no sé si de repente en algún momento tú te has reunido con compañeros de la escuela o con tus primos y empiezan a, se acuerdan de algún evento, de alguna actividad, de alguna anécdota en particular. Entonces empiezan a reírse y empiezan a echar cuentos y empiezan a echarse broma y terminan comportándose de la misma forma como se comportaban en aquel entonces. ¿Te ha pasado eso en el momento? Sí, claro que sí. Y sobre todo que me ha pasado que no paramos de reír porque viene un recuerdo y viene otro recuerdo y entonces se va como concatenando una situación por la otra. Y es tan agradable y tan necesario para el ser humano tener esa risa, esa risa y ese tiempo para recordar o para ser feliz. Porque la risa te hace sentir feliz y es tan necesario. Entonces, ¿qué vamos a hacer allí? En ese taller justamente vamos a estimular a que ese niño salga, que ese niño se manifieste con ejercicios de risa y con otras dinámicas grupales. Pero también una vez que salga, pues la idea es que miremos a ese niño que está allí. ¿En qué nos convertimos? Pasamos del adulto que probablemente llega a un taller con mucha expectativa, pero nos convertimos allí en ese niño. Y entonces vamos a mirar a ese niño y una vez que lo miremos, vamos a identificar qué es lo que diferencia a ese niño del adulto que soy hoy en día. Pero qué también de ese niño se manifiesta en este adulto. Y que probablemente en el contexto del adulto no esté bien o a lo mejor me sigue potenciando como adulto. Porque pueden ser las dos cosas. O sea, puede ser que a lo mejor ese niño se manifiesta de una manera atropelladora, por ejemplo, que quiere ser el primero o que lo quiere todo para él. Pero también puede ser que ese niño saque esa chispa, esa creatividad, esa postura que no le tiene pena a nada ni tiene temor de nada. Entonces, es bueno mirarlo para tomarlo bueno, pero también para mirarlo que no es tan bueno y ver de qué manera lo podemos solventar. O sea, ¿cuál puede ser el origen de esa actitud? Entonces, la idea es que empoderemos después al adulto con esas características que hemos visualizado de ese niño para entonces ya darle como decir un descanso al niño de esa actitud que a lo mejor no es la más conveniente y que el adulto se empodere. Y que ya más adelante, pues no venga yo a salir con un grito en un momento apremiante, sino que adiós, epa niña, cálmate a Lemir, cálmate a Lemirsita, asume la adulta el rol. ¿Puede ser que ese comportamiento atropellante del que estás hablando tú puede ser un problema no resuelto de la niñez? Sí, fíjate que creo que todos los adultos tenemos algo que resolver en nuestro niño interno, porque de una u otra manera muchas veces nos sucedieron cosas que son cosas negativas bajo el contexto que sea. Pero también como el niño no tiene el poder o la capacidad de dilucidar si algo que está ocurriendo, o sea, él puede pensar cualquier cosa sin que tenga el raciocinio para hacerlo. Por ejemplo, muchas veces el niño desde muy pequeño llora cuando la mamá se va al trabajo. Unos que lloran, otros medianamente dos minutos y ya, pero hay otros que se quedan llorando todo el día. Entonces eso les puede crear a ellos como una sensación de vacío, una sensación de abandono, y es algo que pueden llegar a pensar, no, es que mi mamá me abandona, pero realmente no te está abandonando, realmente está trabajando, va y viene. Pero él puede creer que esos espacios en que mamá se va son muy grandes, entonces que mamá lo abandonó. Entonces son cosas de la cotidianidad, que son los padres los que tienen que educarse en ese contexto para evitarle a los hijos esas cosas. Hay algo que muchas veces los padres no hacen y es explicarle las cosas a los hijos. Y así tu bebé tenga dos años o un año, tú tienes que explicarle, obviamente, en un contexto que aunque tú creas que no te va a entender, él te va a entender. Porque resulta ser que lo que tú le dices al cerebro, eso se queda allí, de una u otra forma, guardado en el inconsciente. Entonces muchas veces hay, por ejemplo, hay parejas que se separan y los niños sienten eso, pero no se lo explican. Entonces él empieza a lo mejor a crearse su propia historia, historias distorsionadas, que a la larga quien la sufre es él. Pero si papá y mamá conscientemente se sientan y le explican, así el bebé no lo entienda en ese momento, ya tú le estás mandando esa información positiva al inconsciente y puede ser que el trauma o el proceso no lo afecte de manera negativa. Y también es tan importante que esa comunicación fluya, porque a veces uno se crea una vida paralela, vamos a llamarlo así. Y no, él lo va a entender y es más dañino que uno se guarde ese sentimiento o se guarde esa situación. Yo tengo un caso de una muchacha, que por cierto es mexicana, y ella se divorció, de lo que tú estás hablando, y quiso dejarle a su hija como que no pasa nada. Cuando ella estaba casada, el sostén del hogar era el esposo, todo lo hacía el esposo, y vivían en una economía muy fluida, y había malgastos y hasta cierto punto muchos grupos. Y ella pretendía mantener con su hija ese mismo rol. ¿Qué pasa? Cuando esa niña fue creciendo, ella nunca le explicó a su hija que habían perdido el carro, por ejemplo, que ya no tenían casa, que vivían en casa de una amiga, y ella le decía, no, ella nos invitó a vivir en su casa, o sea, no le explicaba la situación. Y una vez, yo le dije a favor de recoger la escuela, y ella le había dicho a su hija que su carro estaba dañado, cuando ella no tenía carro, cuando ella se monta mi carro, entonces ella me trata de manera despótica a mí, como que el carro de ella era diferente al mío, pero era mi carro, entonces yo espero que pronto ya saques el carro, y estaba chiquita, tenía como seis años, saques el carro desde ayer porque a mí este carro no me gusta, o sea, entonces es como que, tú sabes, los mantienes en esa mentira, o sea, que a la final el que sale muy perificado es ese niña, ahora no tiene seguridad, esa es la otra pregunta que yo tenía, personas que han tenido ese tipo de problema, cuando ya llegan adultos, eso le afecta su vida, ¿correcto? Claro, claro que sí, o sea, los problemas, o mejor dicho, las heridas que puede tener el niño son varias, hay quienes dicen que son cinco, hay quienes dicen que son siete, pero por decirte algo, eso que me estás conversando, eso puede ser una herida de la traición, o sea, está viviendo engañada, vivió engañada durante mucho rato, entonces imagínate tú, si el ser más importante de su vida, que es su madre y su padre, o sea, las dos personas más importantes de la vida de un niño, papá y mamá, no le dijeron la verdad, ¿qué puede ella creer en lo sucesivo? Entonces, eso la va a volver una persona desconfiada, una persona que difícilmente va a poder entablar una relación duradera con otras personas, inclusive hasta en el mismo espacio laboral, va a ser una persona que va a querer hacer todo el trabajo, así tenga personal a quien delegarle, porque no va a confiar en los demás. Entonces, por ejemplo, podemos tener ese tipo de situaciones, pero también podemos tener el tipo de la desvalorización, o sea, a lo mejor yo estoy en una relación y entonces soy la persona sumisa, permito que el otro me invada, o que el otro abuse de mi confianza, abuse de mí en el contexto personal, porque no me siento valorizada. ¿Ha habido algunos casos de personas o mujeres que tú hayas conocido, que nos puedas compartir un ejemplo de una persona profesional, porque de acuerdo a tu recorrido en las empresas, de una persona profesional que no pueda, por ejemplo, resolver algún tipo de conflicto, porque trae o arrastra algo de su niñez? Mira, por ejemplo, hay algo bien particular a veces con las mujeres cuando ejercemos cargos gerenciales, y es que muchas veces podemos tener una barrera o una competencia con los hombres. Entonces, allí hay como podemos hablar que puede ser una herida de humillación cuando eras niña, de que muchas veces a lo mejor no te valoraron como la niña que eras, como la mujer, si tenías un hermano varón, a lo mejor eran más las preferencias hacia el varón. Entonces, cuando ya tú estás, o sea, vas creciendo, y en ese contexto tú intentas hacerte mejor que los hombres. Entonces, te pones en un proceso de competencia que realmente en donde la que lleva la carga y la que termina agotada eres tú. Y en algún momento, pues sí tuve una jefa que tenía esa competencia exacerbada con los hombres. En algunos casos, fíjate tú, ese tipo de herida puede irse a los dos extremos. Un extremo es ese extremo de competencia exacerbado con los hombres, inclusive hasta con las mismas mujeres. Pero lo otro también es un contexto de envidia, ¿sí? También surge la envidia desmedida porque el otro lo tuvo, yo también lo quiero, al otro lo trataron mejor que a mí, yo también lo quiero, tengo envidia de ese trato. Entonces, surgen allí como que esas emociones que al final, ¿qué hacen? Pues que tus relaciones no sean lo más armónico posible, que si estás en el contexto familiar, vas a tener roces con la familia. Si estás en un contexto profesional, no vas a ser una persona asertiva y vas a tener una comunicación que también va a ser difusa. Bueno, recordemos que nos escuchas a través de Radio Pasión. Y yo es, seduciendo tu sentido, nos ves y nos escuchas a través de nuestro canal y por Global Coaching Federation. Ahora te pregunto, mi hermosa Alemir, ¿cómo empoderamos a la mujer? ¿Para qué? Ese niño interior, esa niña interior pueda superar esos conflictos del pasado. Bueno, mira, yo pienso que todo parte del contexto de nosotros ser sinceros con nosotros. Estoy teniendo inconvenientes, estoy teniendo a lo mejor relaciones que no son armoniosas, estoy teniendo patrones repetitivos en mi vida. Por lo menos muchas veces tenemos esos patrones repetitivos en el contexto, o mejor dicho, uno de los contextos que más nos afecta a los seres humanos es el contexto de las relaciones de pareja. Entonces, a veces, lo primero que hacemos como seres humanos es, es así, es allá, señalar, es el otro, no soy yo, es el otro, es el otro que es un traicionero, es el otro que no es considerado, es el otro, pero no me estoy dando cuenta de qué es lo que ese otro está haciendo que está resonando en mí. Porque el otro puede ser como quiera que sea, ahora el tema es qué es lo que él está haciendo que a mí me está disparando, me está tocando. Entonces, es allí cuando tú tienes que decir, epa, ya va, sí. El otro puede ser como quiera que sea, puede ser la persona más sinvergüenza del mundo, pero qué hay de eso que a mí me eriza la piel, me revuelve el estómago, qué es lo que yo tengo que sanar, qué es lo que yo tengo que ver. Entonces, es reconocer esos espacios en los que nosotros no nos sentimos cómodos, con esas personas que no nos sentimos cómodos y buscar cómo puedo yo alivianar eso. Porque la mayoría de las veces eso nos lleva a un conflicto de la infancia. ¿Qué pasa cuando tengo un inconveniente? En lugar de ser asertivo, en lugar de buscar la solución, respondo con un malestar, con un grito, con una malcriadez, inclusive de que no quiero hablar ahorita, no. Entonces, actitudes exacerbadas, reacciones exacerbadas, impulsivas, siempre van a ir a buscar a nuestro niño interno. Entonces, primero es reconocer eso y después, una vez que tú lo reconozcas, es buscar esa ayuda que te pueda guiar a identificar cuál de esos patrones son los que debes empezar a sanar, empezar a tratar. Y no es una pastilla, no es algo que tú lo vas a hacer un día, va, lo reconoce, no. No, eso es un proceso porque hemos vivido toda la vida prácticamente bajo ese esquema. Hemos vivido toda la vida bajo ese patrón de conducta. Entonces, es hacerte consciente de que ya una vez tú te des cuenta de qué es lo que sucede, ah, cuando se te vuelve a presentar la situación, epa, ya va. Ya yo sé qué es lo que pasa, ya yo sé qué es lo que yo voy a hacer, ya yo sé por dónde, qué es lo que voy a actuar. Por ejemplo, vamos a hablar del caso de las relaciones, de las personas que tienen una pareja y no se comprometen. Le tienen miedo al compromiso. Allí hay esa herida abierta de no querer comprometerme porque probablemente si me comprometo, más adelante me pueden abandonar. Entonces, como yo no quiero que me abandonen, yo no me meto de pie y de cabeza en una relación. ¿Por qué? Bueno, porque a lo mejor papá se fue y me dejó sola con mamá y me sentía abandonada, no me crié junto con papá. A lo mejor en algún momento tuve otra relación en la que me traicionaron, me engañaron y no, yo no quiero que me vuelvan a hacer eso. Entonces, vas corriendo en una relación, pero cuando llega el momento de comprometerte, huyes. O caes en el patrón repetitivo de que siempre escoges parejas casadas. ¿Por qué? Bueno, porque no te vas a comprometer. Sencillamente no te vas a comprometer. Lo interesante de esto es que ese tipo de comportamiento lo justifican. Lo justifican de una manera que se autoengaña. Es tan sencillo de no darse cuenta, pero porque no quieren darse cuenta. Entonces, es tan interesante ese punto que tú estás hablando del autoconocimiento para la emoción y estar en el presente, vivir el ahora para poder percibir que realmente algo está pasando en mí. Ser sincero, esa palabra es muy importante en todo momento para que tú puedas lograr ese cambio. Y ahora te pregunto, entre risas y emociones, ¿cómo eso puede ayudarnos o puede intervenir para atender esta situación? Bueno, fíjate que todos los patrones del niño herido es un tema de emocionalidad, ¿sí? Estamos hablando de abandono, estamos hablando de injusticia, estamos hablando de traición, estamos hablando de humillación. Entonces, todo eso son puntos emocionales. Entonces, ¿qué vamos a hacer entre risas y emociones? Entonces, sencillamente, pues vamos a manejar, a enseñar, a gestionar esas emociones. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de ese mismo, como tú lo estás diciendo, ese autoconocimiento y después ver cuál es la actitud más asertiva que yo puedo tomar en un momento dado. Saber que yo me puedo enojar, ¿sí? Es válido enojarse, es válido de repente exteriorizar y probablemente le puedo dar hasta un golpe a la pared o a la mesa, pero ya. O sea, las emociones son como dice la misma palabra, emotion. O sea, es algo de movimiento. Llega la emoción, se manifiesta y ya después pasa. Ya se va. ¿Qué sucede? Que muchas veces los seres humanos nos encanta, probamos en la adrenalina que probablemente, o cualquier otro químico que se libera cuando tenemos una emoción de este tipo, nos gusta esa sensación y después nos quedamos allí pegados durante un rato. Porque eso a lo mejor nos da poder, a lo mejor nos da energía, a lo mejor nos da una postura delante del otro, alimenta nuestro ego, cualquier cosa. Entonces, es enseñar a que las emociones son eso. Llegan, se manifiestan, la vivo, lloro si tengo que llorar, me molesto si me tengo que molestar, vomito si tengo que vomitar, pero ya pasó. Tomo una acción para solventar, para solucionar eso que está allí. Siendo sincero conmigo, o sea, y no buscando culpables afuera, sino sencillamente, ajá, ¿qué puedo hacer yo con esto? Si ya yo reconozco, si ya yo he podido visualizar qué fue lo que le pasó a mi niño, qué es lo que vamos a hacer entre risas y emociones, voy a sacar a ese niño afuera. O sea, nosotros vamos a estimular para que ese niño se manifieste allí. Y una vez que ese niño esté ahí manifestado, te vamos a decir, mira, mírate en el espejo cuál es el comportamiento que estás teniendo. ¿Cuándo en algún otro momento tú te has comportado de esa manera? Bueno, y a través de algunas dinámicas, a través de algunas actividades, pues entonces allí te vamos a ir llevando a que tú mires a ese niño, mires las emociones, mires cómo se comporte, y entonces vamos a enseñarte a gestionar esa emocionalidad. Recuerden que la risa tiene basamientos científicos y trae muchísimos beneficios. Les voy a dejar esa tarea. Investiguen qué beneficios trae a tu vida el sonreír, el reír de la carcajada y sobre todo a veces reír sin tener razón. Y entonces una vez yo vi un ejercicio que pasaron, que una persona se puso a reír en el metro de manera espontánea y empezó a reírse, a reírse y las personas lo veían y también sonreían. Entonces, ¿sabes? Es eso que se llama el rapor, como que imitamos lo que hacen los demás. Y si trae beneficio, ¿por qué no hacerlo? Esto está viniendo solamente para nosotros aquí en Miami. Así que es muy importante que estemos allí. Cuéntanos cuándo va a ser el evento y qué deben hacer las personas para cambiar esa emoción y participar. Bueno, primero es que le digan a su niño que necesitan ir a reír, a encontrarse con él, que necesitan mirarlo para que se manifieste y para que después empoderen al adulto que son. Esto va a ser el día 7 de agosto en el Doral. Va a ser un evento de 8 a 5 de la tarde. Vamos a tener un break y vamos a tener un receso para el almuerzo. Si el que desea asistir, pues pueden buscar en mis redes sociales, Alemir Navas bienestar en Instagram, en Facebook y allí van a tener el link para ir directamente a mi WhatsApp o también a la página de Eventbrite, donde pueden de una vez comprar la entrada para el evento. Bueno. Si hay información adicional, pues también con mucho gusto en mis redes, puede conseguir mi número telefónico o me manda un mensaje, un DM y con mucho gusto le ampliamos la información. Bueno, realmente estamos muy complacidos de apoyar el talento venezolano en Miami. Gracias por escoger Abriendo Puertas para traer esta primicia y los invito a todos. A nosotros nos están escuchando en 50 países. Hay muchísimas personas que viven aquí en el sur de la Florida. El Doral está aquí cerca. Es bellísimo todas las instalaciones donde van a estar ustedes y realmente considero que deberíamos dedicarnos un tiempo a nosotros mismos. Este es un momento especial. Regálatelo, regálatelo porque es necesario hacer ese alto en esa seriedad de trabajo, en el dedicarse todo el tiempo o a estar corriendo de allá para acá y cumplirle los más tiempos para ti. No sé si quieres decir algo más para cerrar. Bueno, realmente creo que es una responsabilidad de nosotros como adultos nuestro bienestar, nuestra felicidad, pero también es responsabilidad de nosotros como seres humanos velar porque los que están alrededor de nosotros estén bien. Entonces, cuando yo estoy bien, yo le puedo brindar bienestar a los demás. No puedo yo ir con mis actitudes atropellando a los otros y siendo yo feliz porque entonces así no hay equilibrio y a la larga todo se va a revertir. Entonces, es que se empoderen del adulto que son, que nos hagamos responsables del adulto que somos y eso comienza con sanarnos a nosotros empezando por sanar a nuestro niño interno. Es que es tan hermoso lo que te dice. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes les recuerdo que nos sigan por nuestras redes arroba soy Nelida Núñez, se suscriban a nuestro canal abriendo puertas con Nelida. También nos pueden escuchar por Radio Pasión US bajando el app y por Global Coaching Federation. Hasta la próxima entrega. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.